Si no has visto el video anterior a este, te sugiero que te dirijas a la lista de reproducciones llamada Mystery Academy. Es más, también a los videos anteriores para que puedas encontrar el hilo de toda esta historia tan interesante. En el video anterior expuse una teoría la cual estaría sustentada por hechos que aún están envueltos en el misterio, como lo son la población de todo el continente americano, es decir, tu origen y el mío. ¿Las primeras poblaciones? ¿De dónde llegaron los primeros habitantes de nuestro continente? El rastro que seguimos nos llevó a un lugar que parece impensable, Oriente Próximo. Y aún más audaz la teoría de que los pueblos semitas y acádicos caminaron sobre nuestro continente. Algunas de las posibles pruebas son las narraciones primigenias, las cuales coinciden de manera contundente con las narraciones mesopotámicas, y hoy veremos que hay más, entre comillas, coincidencias. Pero antes de continuar, una primicia. Hemos ido descubriendo que durante la prehistoria el continente fue visitado por más grupos humanos de distintas procedencias, y no como nos inculcaron en el pasado, haciéndonos creer que fuimos descubiertos por los españoles. Con los actuales estudios, afirmar eso es anacrónico. Algunas pruebas son, por ejemplo, el sitio arqueológico en Terranova, Canadá, el cual es la prueba más sólida de que los vikingos llegaron a América alrededor del año 1000, unos 500 años antes de Colón. Este asentamiento, fundado por Leif Erikson y otros exploradores nórdicos, es reconocido como el primer asentamiento europeo conocido en América del Norte. Las excavaciones en Lens-Org Medu han revelado restos de edificios, herramientas de hierro y otros artefactos que son claramente de origen nórdico. En cuanto a las momias rubias y pelirrojas, hay datos que en el pasado pretendieron ocultar sus características bajo argumentos poco claros. Hay y hubo quienes aseguran que los incas tenían rastros genéticos vikingos. La gente de la virtualmente extinta tribu Guayaquí desciende de un conjunto humano de raza blanca y biotipo longuilíneo, o sea, huesos delgados. Lo hemos comprobado ya científicamente. Los Guayaquí son de raza blanca, ligeramente mestizados con mujeres amerindias en una época relativamente reciente. Los varones Guayaquí tienen piel clara, barba tupida, el pelo les ralea en la coronilla, y el microscopio revela que es pelo propio de la raza blanca. ¿Con qué pueblo blanco vinculan a estos Guayaquí? Con una población de tipo ario, cuya presencia en el altiplano siglos antes del descubrimiento, aseguran que está probada por nada menos que 300 momias rubias encontradas en Paracas y otros lugares del Perú. El dilema sobre sus orígenes solo podría despejarse con investigaciones minuciosas, especialmente en el campo genético, o sea que observe el genoma humano, etnolingüístico y antropológico. Haré un importante paréntesis para mostrarte pruebas irrefutables del paso de esas otras culturas y sus huellas en Meso y Suramérica. Un comentario de un antropólogo cubano que encontré en una publicación del diario El País dice lo siguiente, abro comillas, Los restos de estructuras en Amazonia son restos de caminos, plazas y casas que se encuentran en lugares antiguamente muy poblados. La selva amazónica es una estructura antropogénica, o sea hecha por el hombre, pues tiene más de su cuota de árboles útiles para seres humanos, sea de recursos industriales, nueces, frutas, etc. Antes del 1500, toda esa zona estaba muy poblada. Las fuentes del contacto indican que apenas terminaba una aldea ya comenzaba otra. Los árboles y plantas en la selva amazónica se basan en polvo rico en nutrientes de un solo valle en el desierto del Sahara, o sea de África. Los meteorólogos dicen que gran parte de la Amazonia será sabana para el año 2050. Cierro comillas. Se encontraron además inscripciones hogámicas en Paraguay. El origen del alfabeto hogámico es asociado con Irlanda, pero no hay certezas de esto. Se ha encontrado en Cerdeña también, o sea en el Mediterráneo, Escocia y en la península ibérica. Es muy antiguo, y particularmente en Cerdeña tuvo una interesante evolución, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Los cachapollas blancos, una tribu que surgió en la región amazónica del Perú, recuerda en sus memorias que sus antepasados provenían del este, donde está la región selvática del Amazonas, y más allá, el Atlántico. Entre las representaciones que han quedado escritas en diversos edificios, se puede ver dibujos y figuras que representan barcos de grandes proporciones, lo que nos da a entender que los primeros cachapollas bien podían haber llegado desde Europa o África a América vía marítima. En el caso de la América Meridional, además de evidencia genética, tenemos la distribución de algunas plantas cultivadas como el boniato, que fue cultivado en Polinesia antes del contacto europeo, lo cual sugiere algún tipo de intercambio transoceánico. Hay también teorías que sugieren que los fenicios o incluso los romanos pudieron haber llegado a América en la antigüedad, basadas en inscripciones y artefactos que algunos consideran indicativos de contacto trasatlántico. Sin embargo, la mayoría de estas teorías no cuentan con un amplio respaldo en la comunidad científica. Hay teorías como las propuestas por Gavin Menzies en su libro 1421, El año en que China descubrió el mundo, que sugieren que exploradores chinos liderados por Zheng He podrían haber llegado a América antes que Colón. Sin embargo, estas teorías no tienen un respaldo arqueológico sólido y son ampliamente debatidas. Yo pienso que la clave de las migraciones por tierra, mar y aire, están consignadas en los llamados mitos del mundo. Es ahí que hay que mirar. Y regresando a la teoría de los pueblos del Medio Oriente, tú me dirás, ¿pero los hombres de Medio Oriente tenían barba y los indígenas no? Bien, esa objeción es bastante importante, pero la respuesta a esta objeción se podría encontrar en la fuente de las narraciones precisamente del Medio Oriente, la Torá. Dirijámonos al momento en el cual Caín es expulsado del Gan Eden, el recinto cerrado y protegido. Yahvé lo desterró y desde ese momento Caín se convirtió en un nómada errante de la tierra y se alejó de Yahvé. Pero recordemos que Caín tenía miedo de afrontar a los que vivían fuera del Gan Eden y que seguramente querrían hacerle daño. Yahvé le da una marca a Caín. En Génesis 4.15 leemos, Ahora bien, algunos han hipotizado que se trataba de un tatuaje y se han dado muchísimas hipótesis al respecto. Pero si esa señal debía protegerlo, seguramente debía perdurar y no podría ser algo que se borrara fácilmente. Así que debería poderse transmitir genéticamente a sus descendientes. ¿Podría tratarse de la ausencia de pelo en su cuerpo? Esta hipótesis la plantea Sitchin en uno de sus libros y es interesante ya que explicaría la ausencia de pelo en los indígenas como descendencia de Caín. Sin embargo, sin estudios genéticos serios es difícil de confirmar esto y las hipótesis que se han aportado hasta ahora no responden con satisfacción el origen de esta característica. Si la hipótesis de Sitchin te parece fuera de la realidad, espera porque hay más indicios así que quédate hasta el final de este video. Caín se estableció al norte del Edén y encontró mujer, con la cual tuvieron a Enoch. Grábate este nombre, pues tiene una gran importancia para este relato. Caín construyó una ciudad y la llamó Enoch. Y en la genealogía cainita luego nace Lamec, también Jabal y Jubal, el padre de los músicos. ¿Recuerdas que de él hablamos en el video de Cerdeña y su conexión con Jabé? Y también está Tuval Caín, un nombre importante que ya he mencionado en el video de los dioses herreros, pues él es el padre de los amos del fuego, del manejo del cobre, hierro y oro. Es en el libro de Jubileos, datado del siglo II después de la era común, pero que seguramente se origina de narraciones mucho más antiguas, donde podemos encontrar una ampliación de esta historia, ya que se narra sobre la ciudad que construyó Caín y que llamó como su hijo Enoch. Y Enoch significa fundación. Algo que ha intrigado a los estudiosos es notar que hay un Enoch tanto en la línea de descendencia de Adán como en la de Caín. Pero los estudiosos están de acuerdo en que ambos Enoch tenían dotes extraordinarios y que tal vez representaban a una única persona. El libro de Jubileos afirma que Enoch fue el primero entre los hombres nacidos en la Tierra a aprender la escritura y la sabiduría. También fue el primero en anotar en un libro los signos del cielo según los meses. Según el libro de Enoch, a él se le enseñó la matemática, el conocimiento de los planetas y el calendario. Dice que durante su viaje le fue revelado donde se encontraban las montañas de los siete metales que estaban en la tierra hacia el oeste. También los textos sumerios llamados La Lista de los Reyes narran sobre un soberano antidiluviano que fue instruido por los dioses sobre cada rama del conocimiento. Su nombre era Emeduranki, el señor del conocimiento de los fundamentos del cielo y de la tierra. Y seguramente se trataba de un prototipo de los Enoch bíblicos. Ahora, sabiendo esto, si tomamos todas las narraciones náhuatl sobre las peregrinaciones, encontraremos la llegada a un destino final, la construcción de una ciudad, los sucesos de un patriarca con dos mujeres y sus hijos, de los cuales se dio origen a las tribus, la historia de un sujeto que fue famoso por su habilidad de trabajar los metales. Todos estos son paralelismos de las narraciones bíblicas y allí están. Los méxicas llamaron a su capital Tenochtitlán. La ciudad fue establecida en 1325 en una pequeña isla del lago Texcoco, en el actual Valle de México. El nombre de Tenochtitlán tiene un significado particular en náhuatl, la lengua de los méxicas. Tetl significa piedra. Nostli significa tuna o nopal, que es un tipo de cactus que da frutos, la tuna. Tlán es un sufijo que significa lugar de o entre. Así, Tenochtitlán se puede interpretar como lugar de la tunal de piedra o lugar entre nopales de piedra. Según la tradición méxica, la ciudad fue fundada en un lugar donde se encontró un nopal que crecía sobre una piedra, lo que cumplía con una profecía que guiaba a los méxicas en su búsqueda de un lugar donde establecerse. Pero según la teoría de Sitchin, este nombre podría estar conectado a un posible fundador extranjero. Él señala que en la lengua náhuatl, muchas palabras empiezan por la T, como una especie de sufijo, y si lo pones junto a Enoch, sería Tenocht. Un texto babilonio basado en textos sumerios del tercer milenio antes de la era común habla precisamente sobre un conflicto entre dos hermanos. Uno de ellos era pastor, y su hermano se llamaba Caín. Caín asesinó a su hermano pastor, y se manchó las manos de sangre, por lo cual estuvo vagando condenado en su dolor. Este Caín emigró hasta la tierra de Dunu, y allí construyó dos torres gemelas. Las torres gemelas puestas en la cima de los llamados templos piramidales eran un distintivo de las construcciones méxicas. ¿Podría tratarse de un paralelismo con la ciudad de las torres gemelas del Caín sumerio? ¿Y el nombre Tenochtitlán podría estar referenciando la ciudad construida por Caín con el nombre de Enoch, su hijo? Si estas hipótesis un día se confirmaran, entonces en Norteamérica se había establecido el reino perdido de Caín. Cuando Tenochtitlán alcanzó su máximo esplendor, la capital Toltaq, Tula, era ya recordada como la legendaria Tolan. Y cuando los toltecas construyeron su ciudad, Teotihuacán estaba ya envuelta en el mito. El nombre Teotihuacán significa lugar donde fueron hechos los dioses, o ciudad de los dioses. El topónimo es de origen náhuatl y fue empleado por los méxicas, pero se desconoce el nombre que le daban sus habitantes. Ese fue justamente el rol de la ciudad. Se cuenta que cuando hubo una calamidad en la cual la tierra quedó envuelta en la oscuridad, solo en Teotihuacán continuaba a haber luz porque allí ardía constantemente la llama divina. De esto nace una interesante leyenda, pero ahora concentrémonos en las particularidades que hacen de Teotihuacán un lugar fuera de este mundo. Mientras más han avanzado los estudios científicos en este lugar, Teotihuacán ha resultado siempre más antigua de lo pensado. Del 200 antes de la era común en los años 50 pasó a ser datada al 900 antes de la era común hasta el 1400 antes de la era común aproximadamente. Datación que coincide además con los Olmecas. Sin embargo, el lugar, según estudios posteriores, ya existía en el cuarto milenio antes de la era común, o sea, hace 6.000 años. Así cuadrarían las narraciones aztecas que afirman que el lugar de los dioses existía ya en el cuarto sol. Después, durante el día de la oscuridad, se construyeron las dos pirámides en el 1400 antes de la era común. En la descripción del emplazamiento se repiten los términos que pueden encasillar, como templitos, templos, tumbas, etc. Pero, hablaré de estructuras, así seré lo más neutral posible, porque sus usos no están confirmados. La pirámide de la Luna surge en el extremo norte y a su lado hay unas estructuras auxiliares de menor tamaño. De frente se extiende una gran plaza y de ahí parte una larga autopista o calle que se alarga hasta perderse de vista. A lo largo se distribuyen una serie de estructuras pequeñas y como en el pasado se creyó que eran tumbas, a la calle se le llamó la calzada de los muertos. De la construcción del mapa de Teotihuacán trazada por René Milón en los años 60, resultó que esa calzada norte-sur se extendía por casi 8 kilómetros, una extensión mayor que la de todas las pistas de aterrizaje de los aeropuertos modernos. Yo me pregunto por qué realizar calles tan amplias y de trayectos tan largos. Además se descubrió de que esa calle o pista está trazada en línea recta perfecta. Se puede decir que para esa época es casi un prodigio tecnológico. En la cercanía se encontraron grabados sobre piedra unas cruces centradas por círculos concéntricos y se dedujo que podría tratarse de una especie de dibujo preliminar para el diseño de la calzada, pero nunca se explicaron cómo pudieron realizarla perfectamente derecha en esa escala. Se encontró en el lugar un material llamado mica. Ese material natural sirve como aislante de electricidad y se encuentra en Brasil. Ese hallazgo y el descubrimiento de una red de canales artificiales, cámaras y galerías subterráneas, desviación de corrientes fluviales, son elementos que, puestos juntos, parecen un plano intencional y científico para almacenar, refinar o purificar sustancias minerales. ¿Recuerdas la luz en Teotihuacán cuando la Tierra se quedó a oscuras? ¿Tiene esto que ver con la llama divina siempre encendida en la ciudad? Interrogantes que se resolverían si tan solo se realizara allí un estudio científico al respecto. Medidas y angulaturas en las pirámides, estructuras subterráneas debajo de éstas, su orientamiento, el uso o conocimiento del número pi, redes de canales hídricos artificiales y unas estatuas que forman todo en su conjunto, un mapa del pasado misterioso de Teotihuacán. Son temas de análisis para desarrollar muy pronto en Mystery Channel. Y cuando te hablo de misterios, se trata de falta de investigación científica que podría arrojar más respuestas, pero que no se realizan o simplemente no se publican para no tener que dar ciertas explicaciones. Dentro de lo que me sea posible, continuaré ahondando en estos misterios para darles luz y poner frente a ti las hipótesis de estudiosos, especialistas e investigadores que han ido abriendo el camino a los próximos y que no le han tenido miedo a tomar vías alternativas sin perder de vista la historia. Recuerda que lo más importante es hacernos preguntas. Yo por ahora te dejo un gran abrazo y nos vemos muy pronto aquí en Mystery Channel con más investigaciones y análisis. Hasta pronto.